¡Bienvenidos al Sabelo Todo! Señoras y señores, semana de estreno tenemos a dos grandes luchadores de la triple A. ¡Un aplauso para Parca Negra! Esto va a estar difícil, porque no solamente es físico, es mental también el Sabelo Todo. Y del otro lado, en el equipo amarillo, tenemos a Dave DeClaude. ¡Ahora sí! El rating de todo un show se fue hacia arriba. ¡Espérate! Esto no es el cuadrilátero, acá es un concurso del Sabelo Todo. Una actitud deportiva, rapidísimo, déseme la mano, rapidísimo la mano. Actitud deportiva, porque estamos con dos deportistas, no pasa absolutamente nada. Actitud deportiva. Espérense. Ya, ya, sus posiciones. Ya, 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 por favor. Ya, sus posiciones. ¡No! ¡Esperate! A lo mejor voy a ser yo. ¡No, no fui yo! ¡Asusté! ¡Sí fue él! Por favor, vamos a arrancar, vamos a arrancar a sus lugares. Equipo amarillo, equipo azul, vamos a arrancar con la primera pregunta. Si saben la pregunta ABC, rápidamente. Manos en la cabeza, ya conocen este juego del Sabelo Todo. Vamos con la primera categoría, geografía, por 100 puntos. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes países tiene límite con Francia? La A es Alemania, la B es Turquía y la C es Portugal en 3, 2, 1. ¡Ahora! Muy bien, el equipo azul. Vamos a ver. Parca, tú dices que Alemania. Alemania, ¿sí? Yo digo que Alemania. Vamos a ver si es la respuesta correcta por estos 100 puntitos. ¡Correcto! ¡No te vayas a enojar! Dave the Clown, ponte vivo, manos en la cabeza. Te veo que sí fuiste a la primaria. Vamos empezando, vamos empezando. Vamos por la siguiente. 500 puntos, ¿es en serio producción? 500 puntos, espérame. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Como luchadores se pelean por todos, son 500 puntos y punto. Categoría general, ¿qué elemento químico se representa con la letra P? Opción A, ¿será el boro? Opción B, ¿será el rubidio? Manos arriba, eh, de clave no hagas trampa. ¿Será la opción C, el fósforo? Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Muy bien, ahora Dave the Clown. A ver, gordo. Espérate, espérate, a ver si la atinó o no, porque de saberla no sé si la sabes. ¿Será el fósforo? Respuesta correcta o incorrecta es... ¡Correcto! 500 puntos. Báila delantera, baila delantera. ¡Apláudanme! Su lugar. Yo en lugar de conductor parezco referee de la triple A. Espérense, vamos con la siguiente pregunta. Le di chance, le di chance. 200 puntos, 200 puntos. ¿En qué continente está Ecuador? ¿Será que está en América, opción A? ¿Será que está en Europa, opción B? ¿O será? Manos arriba, Dave the Clown. Muchísimas gracias. ¿O será en Asia, la opción C? Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Muy bien, Dave the Clown. Muy bien. Vamos a ver si es en América. ¿Tú dices que es en América? En América. La respuesta es correcta, señor. ¡Bravo! ¿Te están pasando el peine mal plan, parca? Le estoy, le estoy, le estoy. ¿Qué haces aquí? Espérate. Tú me echas a tu lugar. Eso no está permitido. No está permitido. ¿No está permitido? No, este no es el cuadrilátero, es el sabelotodo. ¿Acaso defiende la inteligencia? No, es que hay que ponerle sabor a esto, le estoy dando permiso. Es payaso, es payaso de fiesta. Vamos a ver si puedes ganar esta parca. Venga, venga, venga. 100 puntitos más para que vayas de 100 en 100, ¿eh? No, puede ser. ¿Quién pintó la última cena? ¿Quién la pintó? ¿Será que la pintó Leonardo da Vinci? Manos arriba. ¿Será que la pintó Pablo Picasso? ¿O será que la pintó Diego Rivera? Respondan en 3, 2, 1. ¡GOLA! Muy bien, Barca Negra. Pero 100 puntos. ¿Quién dices que fue? ¿Quién dices que fue, Leonardo da Vinci? Sí, claro, mi primo. Vamos a ver si tu primo fue el pintor de... ¡Muy bien! De 100 en 100, ahí vamos, amigo. Le estás diciendo las respuestas. ¿Cómo le vas a decir las respuestas? Déjalo, déjalo, déjalo. No, 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 no. ¡Váyase a su lugar! ¡Váyase a su lugar! ¡Acá no hacemos trampa! No, 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 no. ¡Váyase a su lugar! ¿Dónde está la interventora? No, no hay interventora. Nos hace falta una interventora producción. Vamos con la siguiente pregunta. Geografía, 100 puntitos. ¿En qué país se lleva a cabo el Festival de la Cerveza? Esto seguramente la conocen ustedes. El Oktoberfest, originalmente, porque lo hay en diferentes países. Exactamente. ¿Será que se lleva a cabo en Italia? ¿Será acaso que se lleva en opción B Alemania? ¿O será que se lleva a cabo en Albania? Opción C. ¡En 3, 2, 1, para! ¡Muy bien, Parca! ¿En dónde se lleva a cabo, señor Parca? En Alemania. En Alemania. Vamos a ver si la respuesta correcta. Yo les digo que sí. Respuesta correcta. Ahí vamos, de pasito a pasito. Parca Negra, 300 puntos. Yo no puedo saber eso porque yo soy un deportista. Últimamente no me está respondiendo ninguna. Dave de Clau, por favor. Le estoy dando chance. Le estoy dando chance. Ah, ok. Vamos con la siguiente. ¿Cuánto vale? 200. ¿Cuánto vale? No, todavía no lo alcances, pero vamos para ahí poquito. Esa sí se pasó. ¿Qué ciudad cayó durante la conquista de México? ¿Qué ciudad cayó durante la conquista de México? ¿Cayó Tenochtitlán? Opción A. Opción B, Teotihuacán. Manos arriba, por favor, ya lo saben. Por la opción C, Chichén Itza. Responden en 3, 2, 1, ¡cora! ¡Rápido! Ahí está, píquenle bien. Vamos a ver, Dave de Clau, ¿dónde? Teotihuacán. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Y la respuesta es... ¡Tinto! ¡Correcto, señor! Espérame, 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 espérame. A ver, a ver, va a decir algo. Los botones están equivocados. Yo dije la A. ¿Me estás diciendo que mi juego está fallando? Yo dije la A. ¡Mire, señor! No saben que yo estuve tarde y noche haciendo los botones de este concurso. Así que, por favor, apriete más rápido y rápido. A ver, vamos a ver. Los puntos se los vamos a dar a la parca negra. No, ¿por qué? Claro que sí. Porque si no se la saben, los puntos son para acá. Vamos a ver cómo vamos de montaje. Ahí está. Dave the Clown, 500, Parca, 300. Vamos con la siguiente. Categoría deportes por 100 puntos. ¿Quién es el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol? Ustedes tienen que saber. Opción A, tenemos a Yared Borghetti. Opción B, tenemos a Chicharito. Opción C, tenemos al Luis García en 3, 2, 1. ¡Gola! Otra vez la parca. Parca, usted dice que el Chicharito Hernández es el máximo goleador del fútbol mexicano. Le estoy dando para arriba. Vamos a ver la respuesta, porque la respuesta es correcta, señor. Sí, ya sabía. Pasito a pasito, suave, suavecito. Tampoco, tampoco, tampoco. Vámonos acercando poquito a poquito. Te dije, gordo, te dije. ¿Qué pasa, The Clown? Te dije este gordito. La diferencia es de 100 puntos, o sea, que lo puedes empatar en esta pregunta. Vámonos rápidamente. ¿Juno a qué artista J. Lowe interpreta la canción On the Floor? Opción A, con Bulldog. Opción B, con Florida. Opción C, con Pitbull. ¡Tras, 2, 1! ¡No, no sirve! ¡No sirve! Señor, el que no sirve es usted. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Bulldog, no, señor. ¿Por qué? Porque no es Bulldog. ¿Cuál es, señor? Pitbull. Así es, puntos para Dave The Clown. Es lo mismo, es un perrito. Estamos hablando del perrito. No, estamos hablando del cantante. Señor, no se confunda. Oye, no sirve esto, déjalo, arreglo. A ver. ¡No, las pegas! ¡Ey, ey, ey! ¡No sabe lo que cuesta esto! Última pregunta del juego. No puede ser. Última pregunta del juego. ¡Venga! Una de 300. ¡Esa! 300 puntos. Quien conteste esta pregunta va a ganar el sabelotodo, ¿ok? Concéntrense, manos en la cabeza, ya lo saben. La pregunta es, actriz mexicana nominada al premio Oscar como mejor actriz en este año 2019. ¿Habrá sido la opción A, Yalitza Aparicio? Opción B, pudo haber sido Marina de Tavira o quizás se lo pudo haber ganado Salma Hayek en 3-2-1. ¡Gola! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ya gané! ¡Espérate! ¿Qué? Te estoy diciendo si es la respuesta correcta o no. A ver. Tú dices que es Yalitza Aparicio. ¿Quién es? Vamos a ver, acá la máquina dice si es correcto o incorrecto. ¡Se gane! ¡Aquí, señores, tenemos un ganador! ¡Arriba los rudos! ¡Rudo gana, se corona! Se corona, ahí te va la corona, amigo. Está bien alto, espérame un banquito o algo por el estilo. Ahí está. ¡Felicidades a David Crown que gana en el salotodo! Lo siento, amigo. Eso no se vale. ¿Por qué no vale? No se vale, le están dando todas las preguntas de Máximo Puntúaja a él. ¡Ey, por favor! Antes de que se peleen. Antes de que se peleen. ¡Señor! ¡Aviéntelo por acá! ¡No te pases, gordo! ¡Ya no puedo controlar esto! ¡Vámonos con nada! ¡Eres menos el referente! ¡Aquí te recibimos, Roger! ¡Aviéntemelo! ¡Aviénteme, Roger! ¡Con mucho gusto! ¡No, no se crean, no se crean! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, espérame que tengo que seguir conduciendo el programa! ¡No, porque no puede tener usted por hoy si es el niño! ¡Ey, antes de que sigas disfrutando más videos! Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo, ya eres parte de la familia de... ¡Town Show!